El príncipe Harry se sintió bajo presión en su viaje anterior al Reino Unido en medio de una creciente ruptura con la familia real, afirmó un experto en lenguaje corporal. Mientras el duque se prepara para regresar a casa el próximo mes, el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle dieron un paso atrás como miembros trabajadores de la familia real cuando se mudaron del Reino Unido a California en 2020, pero menos de un año después hicieron una serie de reclamos contra la monarquía durante una entrevista explosiva con Oprah Winfrey. En junio de este año, el duque y la duquesa de Sussex regresaron juntos al Reino Unido por primera vez cuando se unieron a las celebraciones del jubileo de platino de la reina en junio. Mantuvieron un perfil relativamente bajo y no estuvieron presentes en el balcón del Palacio de Buckingham para el paso elevado de la RAF trupín de color, pero asistieron al servicio de acción de gracias de la reina en la Catedral de San Pablo. Lenguaje corporal Darren Stanton analizó su apariencia en ese momento, y aunque Meghan mostró signos positivos, Harry se sintió bajo presión e incómodo a veces durante el servicio. Él dijo, sin embargo, el lenguaje corporal de Harry es drásticamente diferente al de Meghan y a menudo vemos un cambio en la emoción en él cuando está en presencia del público y la prensa. Él inclina la cabeza, un gesto de ansiedad y su rostro se enrojece. En ese momento, era la primera aparición de él y Meghan en el Reino Unido desde su decisión de mudarse permanentemente a Los Ángeles y está claro que Harry estaba preocupado por el escrutinio que la pareja tendría. Cara, la posición de su cuerpo y sus gestos mientras estaba en el centro de atención sugirieron que se sentía bajo presión e incómodo a veces, a pesar de que la familia real parecía abrazar el regreso de Harry y Meghan. Agregó, Harry no sonreía tanto como Meghan cuando lo fotografiaron y parecía carecer de la misma confianza que Meghan estaba feliz de representar. Mucho más reservado, la apariencia de Harry sugería que estaba experimentando una emoción inter... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!